¿Estás segura que la viste saliendo del cuarto del joven Cristóbal? Segurísima, señor Peter. Todo ilusionada encima. ¿Qué le habré hecho creer este sinvergüenza? Bueno, ya sabes que nosotros no vemos, ni hablamos, ni oímos, ni nada. Ya lo sé, señor Peter, pero es que me da cola, pues. ¡Ate, sate, sate! ¿Qué dando colera, Yuri-san? Eh, nada que sea de tu incumbencia. Giro, te voy a contar. Oh, no, 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 Giro, no chimos. Ah, bueno, entonces no te cuento quién de los Montalbán está metiendo gente en su cuarto. Oh, no, cuenta, cuenta, pues. Es que vi a la Kimberly saliendo del cuarto del joven Cristóbal. ¿Eh? Kimo Beruri siendo chistosita. Y todavía el señor Peter no quiere que comente absolutamente nada. Pero me da colera que el fresco ese se esté aprovechando del ex de mi primo. ¡Ay, qué pocurita! Sí, aprovechador. Ah, no, 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 ese siendo demasiado. Ese es un sinvergüenza. Me da colera. Yo estaba limpiando tranquila y no sé cómo veo a la Kimberly saliendo del cuarto del joven Cristóbal. ¡Ay, qué colera me da! ¿Qué pasa, Joel? ¿Paso qué? Ahora vienes para que te trate bonito. Después que me has botado como basura. Un trabajo ocasional. ¿Para ti? Para mí no era así. Bueno, lo siento mucho. Lo siente, dice. Lo siente, ¿qué, qué, qué? ¿Y mi compensación por tiempo de servicio? ¿Dónde está? ¿Por qué no me pusiste en el cas? ¿Perdón? ¿Perdón? Oye, un minutito, ¿eh? Te me calmas. Háblame bien. O sea, me ilusionas. Yo todo sanazo te mando ahí tu mensaje diciéndote cuándo es la próxima clase. Toda la vaina. ¿Y qué me dices? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué no? Ahí nomás me botas que vas a poner a un modelo profesional. O sea, yo soy consciente. Sé que estoy un poquito ahí en volumen. Estoy hinchado. Estoy hinchado. Es verdad. Pero hoy tengo acercado, pe. Pero no es así, pe. ¿Sabés qué? Joel, escúchame. Esto no tiene que ver con tus sentimientos ni con los míos, Joel. Entiende, por favor. Entonces, ¿con qué cosa tiene que ver? Ya te dije. Yo ya te pedí disculpas y... No, no, no. ¿Esto tiene que ver con qué? ¿Con que eres una pituca engreída? Uy, volviste con la palabra pituca otra vez. ¿Pero qué eres? Ya te dije, Joel. ¿Qué más quieres que haga? Nomás te digo que a tu clase no vuelvo más. Perfecto. Así me quieras pagar el doble, el triple. Ahí nomás. Ahí nomás cosita. Entendí. Una pituca engreída Quieres ser parte de mi vida Y no será la elegida Pituca Recontracrida Mañas. Causa. Para tu pan. Descansa. Ya van a cerrar el centro. ¿Qué estaré pagando, por Dios? Si hubiera sabido lo que era esto, no aceptaba ni por Charo. Necesito un break. ¿A quién puedo llamar? A ver. Gordillo. El de obras públicas. Sí, a ver. ¿Aló? Sí. Gordillo, ¿qué tal? Coqui Reyes, de Mesa de Partes. Sí, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye. ¿Tú sabes jugar? ¿Te gustan las apuestas? ¿Qué tal si nos echamos una partida de póker? Ah, no. No, no sabes jugar. Ya, sí, sí, sí. Ya, ya, ya. ¿Quién más? Ah, Armesto. El de obras públicas. Me tiene cara de sonso, pero por ahí me sorprende. ¿Aló? Armesto, sí. Coqui Reyes, de Mesa de Partes. Sí, qué tal, compadre. Bien. Oye, oye. ¿No te gustaría echarte una partidita de póker ahí? Ah, tu esposa no te deja jugar. Ya. Sí, sí. Tú sí eres bravo, compadre. Bueno, sí. Ya hablamos en otro momento. Ya que más monses son. Bueno, ¿qué me queda? Jugaré solitario. No, esto no es para mí. Sumimos en Diego Sán. Disculpa. ¿Cuántos cubiertos poniendo para cena? ¿Por qué preguntas? ¿Amiguita de Cristóbal Sán no quedándose para cenar? ¿Amiguita? ¿Qué amiguita? Giro viendo llegar amiguita con Turón, pero no viendo salir. ¿Turón? ¿Turón? ¿Has metido una turronera a tu cuarto? ¿Qué turronera, papá? ¿De qué hablas? ¿De qué hablo? ¿De eso? ¿Qué es lo que hablamos después del incidente del arete? No es lo que piensas. Ay, por favor. No quiero ni pensar dónde más tienes Turrón pegado. Es una amiga nomás. ¿Una amiga? Todas son tus amigas. Oye, ¿tú crees que yo he nacido ayer? Yo también he tenido muchas amigas. Pero esta casa se respeta. Entonces deja que vuelva a Barcelona. Eso es lo que quieres. Colmar mi paciencia para que te devuelva a Barcelona. No, papá. Ay, hijo. Hijo, me estás matando. Tú, mi hijo preferido. Mi única esperanza. Mira, papá. No quiero molestarte y mucho menos desilusionarte, ¿ya? Pero en Barcelona he tenido un nivel de independencia que no tengo acá. Claro. ¡Con mi plata! Disculpa. No quise decir eso. No, es verdad. Bueno, tampoco es que aquí seas un prisionero. Puedes entrar y salir cuando quieras. Quizás deba aumentar tu línea de crédito. No, papá. No es necesario. Hijo. Trabaja conmigo en Francescas. Gana tu dinero y después te vas donde quieras. Pero, por favor, deja de meter amigas a la casa. Y sobre todo, de involucrarte con chicas que no son de tu nivel sociocultural. Sí, papá. ¿De acuerdo? Sí. Ya, dúchate, ¿ya? Turronera. Aquí las palabras sobran Si me quieres o me ignoras Tú de ida y yo de vuelta Yo sé más de lo que piensas Sigue tu camino y no te metas Oh, ¿cómo va a ser? ¿Qué fue? ¿Ustedes no tenían baño arriba? Es que andan medio atorados. Ay, apúrate, Tito. Tengo que ir al mercado. Sí, yo al Caribe. Ay, yo tengo que ir a trabajar. Y yo también. Eh, titito. Por favor, tengo que abrir la bodeguita. Tío, y apúrate que tengo que ir a lavar el taxichurro. Oye, compadre, ya es corte jerolífico, ya. Ay, por Dios, que desagradable. Por favor. Ay, qué pasa, tengo un dolorcito que no me pasa, pero ya mandé el fax. ¿Qué tengo? A ver, sube, 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 puente de trompeta, puente de camote, sube, sube, todo... ¡Au, au, 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 au! ¡Me dio un ataque! ¡Se achacó el dedo! Pero seguramente quiere pasar a la nutria. ¿Qué pasa, compadre? ¿Te achacaste con la puerta? No, hermano, un dolor de cintura de bravazo. ¿Algún petarle atravesado? Tengo papel, compadre. No, no, nunca me había dolido así, hermano. Pero papel triple hoja. Pero escúchame, está... Vamos a la posta, vamos a la posta. Tampoco exageres. Oye, no, no, no. Vamos a la posta. Oye, baje, 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 baje. Baje, 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 mi corazón está mal. Baje, 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 baje. Baje, mi corazón se muere. Bajando, bajando. Baje, baje, baje. Baje, bajando, baje. Baje, 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 baje. Baje, mi corazón está mal. Baje, baje. Chega, el señor intratiene al micopare que no puede más con el dolor. Tranquilo, tranquilo, señor, que ahorita mismo le ponemos el tramadol. Pero ¿dónde me va a poner ese mi potito? ¡Aaah! ¿Y, doctor, cómo está mi compadre? ¿Es grave? Sí, es grave. ¡Aaah!